La FNSL, acrónimo en inglés de Self Loading Police, es una escopeta semiautomática de calibre 12, diseñada y fabricada por la FN Erstal en Bélgica. Es una escopeta accionada por gas y la FN produce cinco modelos distintos, SLP Standard, SLP Mark I, SLP Tactical, SLP Competition y la SLP Mark I Tactical. La serie SLP fue introducida al mercado en 2008 y la revista American Rifleman la llamó escopeta del año 2009. La SLP tiene un riel picatini para montar accesorios, así como un alza y un punto de mira ajustables. La SLP Standard tiene un radio de puntería de 447 mm o 546 mm, mientras que la Mark I tiene un radio de puntería de 457 mm. El gatillo de las escopetas SLP tiene una resistencia de 28 a 33 N. El botón de liberación del portacerrojo está situado en el lado derecho del cajón de mecanismos, debajo de la portilla de eyección. El seguro de la escopeta está situado detrás de su batillo. La FN Airstal afirma que la SLP es capaz de disparar 8 cartuchos en menos de un segundo. Las escopetas SLP son suministradas con un artefacto de bloqueo y llaves, un cilindro estándar de invector mejorado y estranguladores modificados, una llave tubular para estranguladores, dos pistones con válvula activa, uno para cartuchos con cargas pesadas y otro para cartuchos con cargas ligeras, tres carrilleras intercambiables, solo con el modelo tactical, tres almohadillas de retroceso intercambiables, solo con el modelo tactical y su manual de instrucciones. Las características principales son, peso, 3,3 kilos, estándar, 3,7 kilos, Mark 1, 3,4 kilos, tactical, 3,8 kilos, Mark 1 tactical, longitud, 991 milímetros, estándar, 1092 milímetros, Mark 1, longitud del cañón, 457 milímetros, estándar, 559 milímetros, Mark 1, ancho, 61 milímetros, altura, 201 milímetro, munición cartucho del 12, calibre, 12, sistema de disparo, recarga accionada por gas, cadencia de tiro, de 7 a 9 disparos por minuto, cargador depósito tubular, con capacidad de 6 más 1 o 5 más 1 cartuchos, estándar con cartuchos de 2,7 o 3 pulgadas, 8 más 1 o 7 más 1, Mark 1 con cartuchos de 2.75 o 3, miras, alza y punto de mira, con riel picatini. ¡Gracias!